Hay quienes saben lo que nos espera, pero guardan silencio para no sembrar el pánico. Hay quienes no ven el panorama completo de lo que está ocurriendo. Ambos no comprenden lo principal. El cerbero del clima, el enemigo común de la humanidad, es cada día más fuerte. La escalada de desastres pronto nos borrará a todos de la faz de la Tierra. Nos queda muy poco tiempo para cambiar las cosas y salvar nuestras vidas. Conozco científicos que lo perdieron todo por hablar de ello. Conozco científicos que perdieron la vida por intentar poner esta verdad al alcance de todos. Soy John Ang, soy científico y he sido atacado personalmente por la verdad. He hecho mi elección. Actúo para que la humanidad tenga una oportunidad de sobrevivir. El 22 de abril se dará un paso crucial hacia la salvación de la humanidad. En el foro internacional, crisis global, hay una salida. Hacemos todo lo que podemos, pero que el mundo escuche la verdad depende de ti. Así, recuerda, cada día de inacción pagaremos con nuestras vidas. Si valoras tu vida y eliges conservar este mundo, únete al foro y cuéntaselo a todo el mundo. Estimados espectadores, debido al aumento de la censura, muchos de nuestros canales han sido eliminados de YouTube y los restantes están bajo amenaza. Por favor, sigan el enlace de la descripción y suscríbanse a nuestro canal en la plataforma de Rumble. Ahí se publicarán todas las noticias, incluida la información que está prohibido tratar en YouTube. Por favor, sigan el enlace ahora para estar conectados en todo momento. Síganos también en Telegram para recibir las noticias más recientes e información sobre eventos. Agradecemos su apoyo.